Ella escucha perfectamente bien y habla y todo y entiende al 100% entonces lo que ustedes le digan le va a dar esperanza Bueno pues Ernesto es un paciente con diagnóstico de autismo entonces ya ven que también es un problema neurológico y nosotros ahorita vamos por la inyección número 26 pero lo que hemos visto de mejoras en todo este trayecto es que hace más caso que puede estar quieto no, bueno Ernesto estar sentado era imposible o sea el doctor estaba hablando y él estaba dando vueltas y eso y ahora puede estar perfectamente por ejemplo hoy en la mañana nos fuimos a desayunar y estuvo tres horas en un restaurante sentado con sus colores, tranquilo entiende más lo que le decimos juega más con su hermana y hasta se relean lo cual es bueno porque antes ni la pelaban ya dice más lo que él quiere o necesita entonces este pues básicamente es lo que son las ganas que hemos visto con estas inyecciones del doctor nosotros estamos aquí porque conocemos el caso de otro niño que es un caso ya recuperado o sea el niño está completamente en inseguridad normal nos esperamos también nosotros algún día tal vez que ya nos esperamos también 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 Gracias por ver el video.